Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviathan, estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years Episodio 31 Y antes de descender hasta las profundidades del subterráulano, donde tenemos que continuar nuestra aventura He descubierto que puedo ir a este sitio, que era donde se suponía que yo quería ir Estaba buscando, pero no sabía como leches se llegaba Bueno, este sitio, interrante, 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 es la oficina de desarrolladores Obviamente, estos putos vagos que no han hecho una mierda con este juego Y aquí en teoría es donde intercambian las colas y demás Las colas y la adamantita, eso, la adamantita Lo miré, o sea, no lo miré, miré un trozo de un vídeo y salía esto Entonces digo, uy, ¿dónde está esto? Hola, soy coleccionista, me gusta la colección de colas raras Llevo mucho tiempo mirando en busca de colas Perdón En busca de colas y de algún modo me he topezado en este extraño lugar Vale, antes que nada, voy a mirar Qué colas tengo Porque A ver De plata 3, de bronce 5, eso no vale para nada Arcoiris Arcoiris Ah, no, y negra Arcoiris, negra y azul Vale, arcoiris, negra y azul Entonces Dame la azul Oh, una cola azul Te la cambiaré por la armadura azul por ella Sí Vale Oh, lo he desbloqueado Azulón Eh Negra Uh, una cola negra Te la cambiaré por una stea binaria por ella Stea binaria Otro logro Ah, no, no me ha dado logro Aquí no me ha dado logro Y ahora Arcoiris Uh, una cola de arcoiris Te voy a cambiar por una línea límite por ella A nivel límite obtenido Nos vemos más tarde Vale, pues ya no tengo más colas Lo he desbloqueado Estrellado Lo he bloqueado He hecho para romperse Jorín No podemos dormir aquí ni nada Ni siquiera está modelado esto Qué mierda de oficinas de desarrolladores Ahora ponemos los equipos A ver Un momento Le elijo lastivo No Hay porno Hay porno En la cama de Joder Hay porno En la cama Los lalijos lastivos Son porno Literalmente Qué feo Nada por aquí Vale Nada Bienvenidos Nativos del planeta azul Me llamo comerciador ¿Queréis cambiar algo de mentira Por objetos que llevo? Tres No sé cuánta La mantita tengo Arnés La mantita Puede darme más Sí Jolín Cuánta la mantita tengo Oh Ya no me queda más Seguramente no me quede más Mira, sí Me queda uno Entonces me he tenido que dejar Uno O dos ¿Me das un guante? Sí Qué guapo Vale Vale Vale, entonces Esto se vamos a poner a Cecil Míralo Míralo Este da binaria Regreso el consumo de punto de imagen En combate En un punto de En un 50% Uh Aumenta al máximo De año infligido Vale Vale A Cecil le vamos a dejar como está Pero ¿Quién de estos era el que hacía Muchísimo daño? Vale A ti te voy a poner la estrella binaria Porque así Eh Causas Recibes la mitad de magia Lo cual está putísima madre Mira, se lleva la armadura azul He fijado con Tadalgon En máquinas y gigantes Y el anillo límite Se va a poner a Golbez O no O a Rydia Es que El que hacía el daño De 9999 Era Bueno Es que podía ser Cecil Con la espada esta Mega sagrada En realidad es todo lo que combine Con rosa Entonces Rydia O Rydia O Cecil Vamos a ser a Rydia Va Anillo límite Vamos a probar de momento Así Y esto así Vale Pues ya está Ya estamos Mega equipados Con objetos de Legendarios Hombre Si te llevas todos los objetos Guay Pues mola Pero bueno Así bien Varían así Vamos Ahora sí A combatir Me van a reventar el culo Porque no he No he No he No he farmeado nada O sea Dije iba a farmear No he farmeado nada Así que Profundidades Y ahí Un señor Con una moto Sierra y fuera Haciendo las delicias Vale Pues ahora rosa Consume la mitad De su magia Y Y nada Kane es más fuerte Cecil Cecil ahora mismo Está como muy roto Coño Coño Venga ya Hostia Pero tú crees Que de un golpe Madre de Dios La puta Pero tú crees En serio Tío De un ataque Me ha destrozado Joder Cómo se ha pasado Si es que me tengo Que venir ya aquí No me ha valido Para nada Coño Que suelta Las caminas También reviven Ahora Pero por favor Que ha sido Que ha sido Este desastre Que ha sido Este apoteosis Joder Vaya por Dios A este le podré Ganar ¿No? O no A lo mejor No Ah Ah Vale Ahora lo que más me interesa Es subir un poquitín De nivel Ha dado 20.000 guiles Acaba de soltar 20.000 guiles El viso este 20.000 Coño ¿Qué es eso? Qué asco Ah Espera Ah Pero por Dios Príncipe Gurami Un huevo de vida ¿No? Coño 12.000 ¿Es porque Golbez tiene El El anillo límite? ¿Qué es eso? Fuck No quería revivirle Para que consiga experiencia ¿Quién lleva el anillo límite? ¿Kane o Golbez? ¿Kane? ¿Se lo di a Kane? ¿Se lo di a Kane? ¿Verdad? Su puta madre Anillo protector ¿Lo tiene Golbez? ¿O lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? Le ha hecho Le ha hecho Le ha hecho Más daño Del que debía Momento de daño Magia y un fingido Pero a todos Si es a todos Es una puta Una puta barbaridad ¿Eh? Joder Es que ¿Qué hago? ¿Volver? Echar un exilio Ay no No tengo nadie Que tenga exilio Rydia A lo mejor No me da igual Ah tengo dos Dos magos blancos Al menos Cecily Y Kane Ahí dándolo todo Con las curas De mierda Mi Holnir Ay su padre Ah no se lo puede poner Ah es peor Es peor Que la hacha Venenosa En serio Muy triste esto El martillo De los dioses Peor que una hacha Con Parece Who will win Ah O sea ¿Quién ganaría? El El poderoso azote De las tormentas Un martillo Que solo los elegidos Pueden levantar Con Forjado Desde una estrella Con los dioses No se que Un 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 One poison boy Ah vale Golpe espiral Hay que subirle el nivel Al Al Golpe espiral Joder 12.000 Su puta madre Demasiado poderoso El golpe espiral Lo da todo Es el mejor El mejor Mejor combinación Tío De hecho Mata al vejico De dos ataques Golpe espiral Y Y acero sagrado Y mueren Si si Está sin puntos de magia Joder Pañuelo Lo he desbloqueado Ha habido Ha habido Ha habido por Por Giles ¿No? Masamure Ay no tengo a Elle No tengo a Elle Tuve que sacrificarle Para ponerme a Cecil Muy guarro esto Oh oh Ey hay un guardadito Ahí Al menos no era mucho No era mucho camino Todo esto Fuck Vamos con lo mismo Venga va Ah Le ha He hecho el autocombate Porque no les quedaba A 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 Y esto ¿Y esto cuánto quita? Bueno Está bien Quita bien El ataque básico es que quita muy poco ahora Pero Igual Aceros sagrados no creo que pueda hacer tantos Toma ya 40.000 Guiles Presión doble Eh me ha dado Me ha dado Me ha dado habilidades Oh bien Un descansito gratis Podemos ir Podemos viajar donde queramos Hola Theodor Podemos viajar donde queramos Y ahora vamos a ir a los lados A ver si hay objetitos guays Y Vamos para adelante ¿Qué pasa? Coño El motosierra Me está fastidiando la escena Kane Es que haber recuperado a Sessy No te hace feliz en absoluto Por supuesto Estoy encantado Es solo que Bueno Solo que Estoy grabando ¿no? Si Me gusta comprobarlo Que tu padre sea un líder mundial Es una pesada carga para cualquiera ¿Eh? ¿Pare? Mi padre fue un draconarius Los draconarius de Maronia Fueron una vez La división armada Más prestigiosa Hasta que se crearon Las alas rojas Yo controlaba Los draconarius Desde niño Pero odiaba a mi estricto Implacaba al padre Y lo Idolatrava No controlaba ¿Odias a Sessy Theodor? No Theodor no es un personaje definido Está de mierda ¿Qué le ocurre a tu padre, Kane? Murió Falleció cuando yo tenía Más o menos la misma edad que tú De hecho ¿Es el armadura azul? Tenemos que detener la luna Sí Gracias, Kane ¿Por qué? No le ha dicho nada Salto doble ¡Oh! Pero será para Será para los Para Theodor y Kane A ver, es que todo esto está bien Si realmente utilizar A todos los personajes Valiese Para algo Hostia ¿Qué hace eso ahí? Edward ¿Lo dices en serio? Muy en serio Sé que lo he oído Estamos a mucha distancia En este planeta de origen ¿Sabes? Rage Edward Suele destruirnos Esa voz No hay duda sobre ello Es el canciller de Damkion Tu voz Gracias al cielo Por si oigo tu voz ¿Cómo van las cosas de abajo? Me imagino ¿Cómo va? Horrible Sencita Horrible Estamos envueltos En una profunda oscuridad El viento y el agua Están desbocados Oh no ¿Has tenido malas noticias De las demás naciones? Metemos Chup Chup Hemos salido En nuestro propio castillo ¿Qué? Debemos trabajar Más rápido que nunca Esa voz Es la del rey Cecil Dile que se ponga Sí Al mismísimo Ha recuperado Su sentido Me disculpo Por todo lo que he provocado No podría haber vuelto Si no fuera Por vuestra ayuda Por cierto Tengo que Bajar un poquitín El volumen Que lo tengo Puto alto Vale ya está Son dos días fantásticas Si el rey Se si ya está contigo No uno puede conseguir Su historia Vamos a subir también Un poquito El volumen De la grabación Así Ajustando En mitad del vídeo No pasa nada Lo siento Pero puedes agarrar un poco más Necesitamos que te vangatengas fuerte Por favor Si señor No tienes Agudad A nosotros Pero mi señor Cuidate mucho Namkia no podría Se reaccionar el liderazgo Gracias Mantenedos a salvo todos Si mi señor Espero que consigamos a tiempo Debemos Sea como sea Eso es lo que Hemos venido a hacer Al fin y al cabo Sin duda Sin duda Pero piénsalo Porque la maleza Susurrante Ha vuelto a funcionar Por conveniencia ¿Qué? Es por la luna Sin duda Significa que la luna Está a punto De alcanzar nuestra patria Ah vale No No hay tiempo Que perder Está bien explicado Vamos Copón Quiero coger Los objetos Vale Para empezar Activamos esto ¿No? Vale Volver a sótano 1 ¿Para qué quiero yo Volver a sótano 1? Ah vale Vale Eh Presión doble Cecil y Golbe Frena frecuentemente Amigos Es como un mega freno ¿No? Bueno Puede estar bien Oye Salto doble Es Fyodor y Cain Fyodor y Cain Es un ataque Ares simultáneos Aliados Específico de arma Vamos Vamos Dale Y te reviento Chaval Te dejo puto muerto ¿Cómo te quedas? No son nada Ya los 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 mierda Estos Los De hecho al dragón Si me dejara Hacérselo Pues que no me deja Porque me he matado Un golpe Coño Ah Que no funcione Hombre Yo voy a hacer Yo voy a ir haciendo esto Mientras pueda Pues está como muy guapo Que ridiese como una mierda Y no haga nada Ah Pensaba que lo mataba Me ha sorprendido No matarlo La verdad Cómete esta Coño Morite Ahora 35.000 Kiles Pero vamos a ver Al menos suben de nivel Entre comillas Rápido Mucoso Con Otacapacani Pero no puedo Usarla Que gratis Eso Ha sido muy Caballero Caótico Caótico neutral Ha sido muy gratis Todo esto Joder Puta madre Que tiene la mega armadura Es casi inmortal Ataques físicos No quería hacer eso Pero bueno Cecil es básicamente inmortal Cualquier golpe físico Mágico no te digo Pero físico No le pueden tocar Electro más Cruzada trinitaria Ay tu puta madre Que nombres Cruzada trinitaria 10 más un enemigo Gracias al poder de 3 miembros Lo puedo hacer ahora O no 10 más un enemigo Gracias al poder de 3 miembros Del grupo Cecil Rosa Cain Su puta madre Quiero hacer eso Ahora mismo Vamos a empezar a usar La máscara rosa Además cura más Bueno no se yo No? No se Da igual Cruzada trinitaria Bueno si son trinitaria No van a ser dos Es que no he visto a Cain Moverse cuando ha salido Vas a probarla Venga va 10 más un enemigo Es que se al poder de 3 miembros Del grupo Especifico de arma Pa ti que va Cómete esa chaval Yo te inmoo con Leviathan Y yo te hago Dos electros Es que esto guapa Mola un montón 14.000 Nuevo récord De De hostia Joder Pues si te voy a reventar la boga Me estás contando No eh O sea Estamos entre la cruzada trinitaria El golpe espiral Triturador celeste Destello de acero Pero vamos a ver Estos nombres De fantasías finales Que está pasando aquí De pronto De pronto está todo el mundo aquí Y dice Vale mía Si es que somos puto buenos Porque no hacemos esta Mira mira Y si ahora Tú tiras el santus Y a la vez Yo tiro el Mira Destello de acero Sé si usa el poder de Odín Para acabar con los enemigos Específicos De arma Tu puta madre Me puto encanta Se me muere Ah no Venga Hay una caída de santidad Torrica Y tú te comes una mierda No tienes Acero avanzado Feodor Se si el golpe Tengo un enemigo Una espada Inbuida magia Yes Mira 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 Este acero Joder Ay dios Pero que cosa más guapa No ha sido tan bueno Pero Los que son de Algunos no son tan buenos También es que hay que subir Un enemigo Chispa última Es que mola un montón Como las aprenden Porque si Chispa última A ver Ay donde esta Ah es que no las habíamos adquirido A ver Final Fantasy Cecil Rosa Kane Riddia Edje Ah los tienes que tener a todos Ay pero que esto es buenísimo Cecil Rosa Kane Riddia Edje Ah tengo que quitarme A Golbez Y ponerme a Edje Tío Forma efectista El lanzador recibe ese efecto De cura Más Más Coraza Escudo Y prisa Su puta madre Chispa última Es como una Se puto Llama Final Fantasy Tengo que hacerla Si se llama Final Fantasy El hechizo No puedo no hacerlo Pero me da rabia Quitarme a Golbez Tío Me habían cariñado Con llevarle Ah ya no puedo hacer Colaboraciones Ya no me quedan Mira eso tío Se llama Final Fantasy Si guardeo los reyes Uno de los cuatro señores Panza Potenta De algo combinado Ay su puta madre Es decir Leji, Yang y Eduard Me los voy a leer toditos Me voy a poner un montón Claro que tengo como me muero Ah demasiado Hemos gastado un montón de Ah le da a todos Ah vale guay Debiotan Para vosotros jugadores No me importa Muérete Toma ya Es que mola para aprender Una habilidad cada minuto Acero sagrado Bueno Y golpe espiral Ah es que tío El golpe espiral Es la polla Además es que es de dos DPS Entonces no me consume a la maga Es que es la puta polla Ah Ah Muérete Muérete No 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 Ah Vale Se si la subió Un nivel por Literalmente Un nivel por Por combate Joder Vale Ahora sí que hay que huirse Hay que huir de aquí Revive Ya está corriendo Eso sí que es el espíritu golpe Jo Pues me da mucha rabia Pero quiero tirar O sea quiero tener La habilidad Final Fantasy Aunque la tire eso una vez A ver Edita el grupo Lo siento tío Golbez Me sale súper mal En serio Ahí está Edje También O sea Edje también está roto Pero Yo que sé Residente a los ataques De los magos Que baja Baja muy poco Vamos a dejar esto Ataje del héroe Sube el ataque Además Está bastante guapo Esto Puedo ponerme algo guay Fica Cuántos ataques De flan Esto es una mierda Vale Ah Vale Algo aquí Que podamos usar Aparte de este Que tú llevas El año límite Eso es segurísimo Este está perfecto No Tú que te la esté a binaria Y tú estás Puta madre Tú llevas la armadura azul ¿No? Sí La armadura lunar No la hemos usado No es buena para nadie ¿Qué colaboraciones Tiene Edje entonces? A ver Infierno Infierno con Rivia Es que no tiene nada ahora Final Fantasy Es que este no tiene nada Tío Ah Bueno Kane y Edje Que hayan soñado Bueno Puff Bueno Imagino Que bien ¿No? Yo que sé Vale Si me hacen falta algo Fuma shurikens O algo de esto Me voy Pero no No creo que me hagan falta Si Edje tirando Fuma shurikens Parece lo más óptimo Si no hago colaboraciones Si la de Kane No sale muy bien Vale Ahora anteriormente Tenemos que aprender Esa habilidad ¿No? La de Final Fantasy Coño Vale Bueno No pasa nada Este no era tan bueno Este era mucho mejor 7000 Uh No ha quitado tanto Desde luego Se no quita nada Pero no puedo hacer esto Tantas veces O sea Esto me Me consume un montón De puntos de magia No sé si es un nivel Por cada combate Te lo juro Oh Ah ¿Es aquí el boss? Joder No Si lo sé Me he hecho para atrás Al final has venido Por fin Te hemos encontrado Has venido por nosotros ¿Dónde está Bajamut? No había previsto Que llegaríais hasta aquí Pero el mundo Que nos espera No es lugar para vosotros Es hora que desaparezcáis Bajo la fuerza De un poder Que todos conocemos Bajamut ¿Verdad? Fuck Oh Que guapo ¿Y si es el modelo Zalagons? Bajamut Bajamut Incluso él ha caído En sus manos Por favor Tienes que despertar Hacía tiempo Que no te veía No permitiría Que esto termine Como lo hice En una ocasión Si Si nos liberas A Bajamut En el 4 Esto no es canon Vamos Bajamut Adelante Acaba con ellos Oh Tu puta madre Vale Es una pelea Contra Bajamut Y ya está ¿No? Imagino Oh Porque tenemos a What ¿Desde cuándo Kane es esto? ¿Se puede saber Que coño Acaba de pasar? Me acaba de hacer Un meteo Y me ha dejado Solo vida La ranita ¿Qué hago? Me encanta Me gusta bastante Esto Esta rana ¿Se puede saber Que coño Acaba de pasar? Sí Ah 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 Me los ha matado Todos De un golpe De meteo O sea Me ha hecho un meteo Y se acabó ¿De qué coño vas? O sea Me ha hecho un meteo 49.000 Guiles Me ha hecho un meteo Tío ¿Qué hago contra eso? ¿Te voy a farmear más? Me va a tocar farmear Es que me la jugó La aparición ¿Se me vuelve a matar Con un meteo? Coño Si no me he quitado El Esna Sois gilipollas Ah no No Si que me lo he quitado Ah claro La camina te lo quita Vale 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 Si me hace un meteo Me mata Ah es Es obligatorio Es inicial Joder Empezamos Puta madre La verdad Me gusta bastante Como empieza El combate ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Me parece algo muy No en serio Me parece muy puta madre Como empieza este combate Te he tirado celeste Este tipo de enemigo Con una espada Y un arma De asta Vas a puto A reventar A bajamut Le he quitado Ah si Bueno Más o menos Es que me voy a hacer El mega fulgor Ahora Fuck Aguantame ahí ¿Cómo se hace esto? No me quedan mierdas Estas Si me quedan Hombre que no ¿Dónde está lo mío? Cojón ¿Dónde está la seda de araña? ¿No me quedan? Ah si Ahí Me ha fallado Contra la maga Contra la niña Oh Que cabrón Pues te meto otra ¿Cómo te quedas? Hay que vender La bajamut Diez mil Toma ya Ah no me quedan fumas ¿Really? Pensaba que me quedaban un huevo Toma un agugnir Pa ti ¿Llego? No y si lo consigo Puto reventar Antes de que No he tirado Al agugnir Bajamut Soy yo Por favor Tienes que recordar Bajamut Bajamut Antes de que Al me da fulgor Esta luna No es a la que Perteneces Desperdicie Esto tiempo No Se lo echó a ella Majestad Bajamut Alteza Si sigue Bajo su control No tendremos elección He ganado Joder Majestad Ahora Acaba con todos ¿Qué? No Osas creer Que dominabas A los Eidolones ¿Qué? Mis Eidolones Son mucho más Que simples Peores ¿Tienes dentro De ti La auténtica Luz? Bajamut Padre De los Eidolones Dictará Tu juicio Final Espe Malgastas El aliento A tu puta Gasavicha Bajamut Riria Nosotros Los Eidolones Siempre Estaremos Contigo Bajamut Ha vuelto Con Riria Y Asura Y el otro Han muerto Estaría como Muy feo Eso ¿No? Ahora Todos los Patagonistas Están en su Posición ¿De acuerdo Riria? Es todo Esto Todo Es gracias A ti Riria Sin ti Riria Bajamut Nunca se habría Salvado No esperaba Menos De Bajamut Si no digas A Riria En los combates Te comes una Puta mierda Lo he desbloqueado Te elijo a ti Por desbloquear Todos los Idolones No hemos aprendido Bueno es que no ha habido Combate Como tal Usa esta mierda ¿No? Va, va, va ¡Uah! De esta cabaña Señor de la moto Si erraba hasta allá ¿No? Joder Pesadores ¡Ay! Que no me quedan Fumasurikens Puedo ir a pillarme unos cuantos O sea ¿Cuántos valían Como un puto huevo? Ese es el problema O sea Es que valían Como Demasiado Pero no sé yo A ver Manji Surikens ¡No vendes Fuma! ¿Qué hijo de puta? A ver ¿Me puedo comprar Defensoras Y tirar Defensoras? Yo que sé Ahora 20.000 Este 57.000 Es que el manji No hacía nada Tío Tira Tira Defensoras Ahí Va a tirar Defensoras Hombre que no Es tu puta madre Que no No me da Ningún tipo De rebaja Ea Así vamos bien De al momento Muy feo me parece Lo de no poder comprar Es profundidades Pero profundidades No era la Y desde aquí puedo ir Ahora S4 Si no Ajá ¡Ah! ¡Qué puta! ¿Por qué no puedes hacer esto? Ah Porque quien está en locura No lo había visto Esos gilipollas Esos gilipollas Y Food ¡Ayuda! Obvien competitive Y probation Dale, rosa. Ye, ye. Ala. Me gusta un montón usar una cabaña que hay en un sitio de estos. No sé, me hace sentir... Si llegas aquí y no usas una cabaña, es como... ¡Meh! Mal. Úsala y ya está. No te cuesta nada, cuesta 500 monedas. Antes era más cara en su momento, era como... ¡Dios! 500 monedas. ¡Hala! ¡Para adelante! Te vas a bajar mucho, chaval. Rydia ya por fin va a ser un personaje útil. ¡Dios! ¿Tú crees? ¿Cuál era el bueno? Hombre, podemos hacer el titulador celeste que es Keine y el otro. Y nosotros podemos hacer... ¿What? No teníamos... Sabueso. ¿No teníamos una guapo? Es persona sagrada. ¿Cómo podemos hacer este? Ah, porque Rydia está haciendo otro. Rydia está invocando, es verdad. ¡Joder! Enseñame esta. Esta me gusta porque a ella le da Madre mía, todas quitan 11.000 y pico O sea, son todas Con que uno lleve el forma efectista Bueno, pero era una subida de nivel Con que Rivia lleve el anillo A todos le pasa eso Todos tienen Todos pueden superar el límite Lo cual me gusta bastante A tu puta casa Es el combo Pierden mucho punto de magia Pero es el único problema que veo Petra, bien Voy a usarla tantas veces Que se queda sin mucho punto de magia Cecily Cain Son los que más Que es normal porque, joder Al fin y al cabo No están hechos para ser magos Pero Se trata que está muy bien, ves 9.000 Le quitas 9.000 Baja a Mu Toma ya En tu carita Cada uno sube un nivel Por combate Demorando un montón A lo mejor es que no he venido Suficientemente fuerte hasta acá Ay no No quería ver el mapa Esto no vale para nada Mira hay dos cofres Eh En serio Vista te muestra los cofres Llevo haciendo el subnormal Todo este juego En serio Vista te muestra los cofres Esto va en puto En serio Y el Molunar Esto era peor No era mejor Mira chaval No 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 estás listo Este muere de uno Creo Hay los puntos mágicos De Kane Están pasándolo mal Y este para ti Aún no aprendemos el Final Fantasy Yo estoy esperando que lo aprendamos Oh espera Joder No puedo ir No me quiero yo Esto nada No estoy interesado Gracias No 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 me cuentes No gracias Gracias pero no No estoy De verdad no estoy No 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 Ya No me gusta nada Todo esto Adiós Me quiero ir Me quiero ir Bueno da igual Te juro que La tormenta de hielo La han Pero vamos a ver La han Subido de De poder No me jodas Tanto les costaba Dejarla como la anterior Bueno El hielmo lunar No va a ser mejor Que la adamantina Eso seguro Tampoco es mejor Que Ah es que no puedo llevarlo ¿Quién puede? ¿Nadie? No parece poder llevar El hielmo lunar Así que No A lo mejor Solo es Golbez Oh Golbez Me lo quite Por un Ay cae Si ya no puedo hacer El ataque este El bueno era este Ah No lo ha matado Se tenía que dejar Dos puntos de vida Ya no subimos un nivel Por Por cada Una Fuck Me gusta Me gusta lo de matar A un bájimo De un golpe Eso está bien También es que Bueno a ver Yo es que no sé Lo que opino es que Todo esto de los De las colaboraciones Hasta el final del juego No le veo No le veo mucho sentido Al final del juego Si porque Tienes que tener Osea tienes cosas Super poderosas Y son enemigos Super tochos Y si no las haces No te lo pasas Pero Más allá de eso Hace lo sagrado Perfecto Puta madre Más allá de eso A lo largo del juego No hemos hecho casi Porque no hacían falta Y además Las que te daban Ahora me están dando 80.000 Pero al final del juego Osea Durante el juego No te han dado Ni una Te han dado Hostia puta Maynard Se llama Que no me cuentes Mierdas Hombre ya Hostias Calla Si quería que se hiciera Rydia Pero han hecho Su mierda Bueno El infierno Debería ser capaz De matarlos No sé Son débiles a la magia ¿No? Uy Le he empezado a 0 A ese Ah Ese es débil a físico ¿En serio? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre muy raro ¿No? Es de vida sacro Parece Una más 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 Sí Qué rico Uy Hablan Soy una Maynard Es una especie De traducción De Enmeid Nuestra voluntad Es como una sola Somos los Maynard Tenemos que seguir avanzando A formas de evolución Un mayores Joder Hostia Ahí sí No me queda Un punto de magia Mira eso Mira eso Cúrame Cúrame No cuida tanto Lo justo Eddie ha quitado Eddie ha quitado Acabé de quitar Eddie 5.000 Pero Eddie es el mayor DPS que ha habido En la puta vida ¿O qué? Venga Hasta luego Eso me queda Prender Lázaro más Eso sí que estaría bien Eddie ha quitado Un huevo Un huevo Hoy sí Hemos aprendido El Final Fantasy Ahora lo vamos a hacer Míralo De tal palo Tal astilla Lo he desbloqueado Vale Ahí va Punto de magia rosa Me voy a echar Un algo Me voy a comprar Elixires Tío Todos los Eteres Ahí Me quedan gotas Gotas mágicas De estas ¿No me quedan? Las gasté todas ¿En quién? En rosa Imagino Las gastaría En rosa No sé Tenemos que ser avanzados Para evolución mayores Somos la forma de vida Más avanzada ¿Cuál es nuestra próxima misión? ¿Dónde está el siguiente cristal Que tenemos que recuperar? O sea Eran un montón de Eran Chicas así Creadas Eran Chicas Chicas probeta ¿No? Joder Es que Buah No me gusta No, 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 no Que me vais a matar Cabrones Que tienes Que tienes Mucha vida Cabrón Venga ya Es que es súper injusto Uy Ha sobrevivido Si con la explosión Sagrada Te mato Me doy por mucho Por muy contento Pues este puto He reventado Solo he tenido que tanquearme Un ataque mega poderoso Tuyo Ah Que sigue vivo Ah No es promeso Muérete Uf Vale Dios Ey Hielo Que Que buen momento Para aprender Una magia Básica De Eh Que bien Muy bien Estamos muy contentos Y esos puntos De magia Ricos Como desaparecen Como Me imagino que estas chicas No dicen nada Entonces las crearon Para Las creaban Para conseguir los cristales What Ah No se puede abrir Nani Coño No Que no quiero ya más esto Hombre Que sois topesados Son topesados Si se me hace naturalmente A hielo me ha dejado otra vez Tibio Es que No me No me renta Perder tanta vida Solo por Por un Joder Deja de pegarle a ese Vaya hombre Pues ya no hay tu día Pues soy gilipollas Le he pegado al que no era Es que No me renta Perder tanta vida Y Quedarme tan Escudo lunar Este si que me valdrá Si Eso si Que rosa Ya está empezando A pasarlo mal Con los puntos de magia Me vendría bien El hechizo La mejora esta Que era puntos de magia Más 50% Pero no la tengo Oye ¿Cómo abro esta puerta? ¿Cuál de vosotras Me la abre? ¿O cómo va esto? Coño No, 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 no Joder Uy, muy pesados Me quiero ir No, no, no Contasos no quiero No me gustan No, no, no me gustan nada Son muy feos No, gracias Es que me van a hacer muchas cosas malas Me van a guarrear el piso Bueno, va Creo que los puedo matar 1500 Muy buen, muy bien Joder Es un bujo o algo Porque no se apaga la puerta Si no se abre Las menas no hacen nada No hay nada aquí en medio Coño que no Que no apetece ya Ostias Ala No se abre Oh, porque hay una niña Hay una que es una bebé Vamos a liderarla y será buena Ay, que mola es una bebé ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tengo una voz súper grave Yo me llamo Rivia A las menas las crearon A tus órdenes Las crearon a partir de Rivia, ¿no? Porque En el interludio se vio como la copiaban Y llegaban hasta aquí, ¿no? Entonces estas son copias de Rivia A tus órdenes Sí ¿Podrías quedarte aquí Ser una buena niña? ¿Quieres que me quede aquí? Eso es ¿Crees que podrías ser una buena chica? Entendido Vaya Buena chica Buena chica Buena chica Hay un cofre aquí Ah, fuck 5.000 kills Por huida Se les fue la mano Con el concepto del dinero No, es que no hay nada mejor Que el adamantio No me interesa No, no puede llevarlos Pues nada Y tú tampoco, ¿no? No, te puse la cinta, ¿no? Porque era mejor Imagino que habrá una Esta he guardado cerca Míralo Que hay en cada uno De estos sitios Te pregunto No hay musiquita Me huele a final ¿Cuánto llevamos? Llevamos 5 Llevamos una hora Una hora Podría dejarlo Y hacer el final El siguiente Pues que me veo A ser todo largo Y no, tampoco me apetece Pasar mucho rato más Vamos a investigar Esta sala, ¿vale? Y en el siguiente Lo hacemos A lo mejor para el siguiente Habré farmeado un poquito No lo sé Un poquito No lo sé Ya veremos Vamos a ver Fuck Hostia, mira ese Catoblepas Mira que animal Qué bien Mira, furiosa Muy bien Confundidos todos Ahí está Es un buen ataque Qué ensoñada A tope Vamos a empezar Desde la Full derecha Como España A ver Joder Oh, Dios Espera Es el momento ideal Vamos a echar un Final Fantasy Vamos a ver Qué verdad Esta puta mierda 75 puntos de magia Como estos Madre mía Dragón No sabe lo que te espera A lo mejor me mata ¿Te imaginas? La va a matar La mata Hijo puta Ya no hay falta Ya no hay falta El Fantasy Que valga Me gustaría matarlo 18.000 18.000 18.000 Para tu casa El dinero de Riri Ha aumentado Y me ha dado potentado ¿Cuántos guilds tengo? 52 522.000 Voy a llegar a un millón Es que dan como un montón Dan mucho guild O sea, no Ya el dinero no vale para nada Dan muchísimos guilds Oh Son los cristales Este cristal Nunca lo había visto Ya está Hombre, ya he puesto Se hace refritos Pongo otro boss Yo que sé Son los cristales De aquí O son los cristales Ah, serán los cristales De otros mundos ¿No? Cristal del agua Recuperado Ah, vale Qué culpa de los cristales Bien Y aquel no Y aquel no No es ninguno Cristal del fuego ¿Era el fuego? No lo he leído La verdad Lo siento Va, vamos a hacer esto Es que me va Me va a confundir Este Entonces no voy a poder Tampoco hacer esto ¿Ves? Lo único que no funciona Es a Etienne Por algún motivo Coño, porque hemos hecho Una colaboración Ah, vale La teníamos cargada Bueno, vale No hay igual Es burra La mejor colaboración Que hay Al final No ha sido tan Problema Quitarse a Golbez Pero bueno Me hubiese gustado más Termina con Golbez Pero bueno Tenemos el Final Fantasy Que aún no lo he usado Pero Mira, este es el que no has visto ¿No? Este cristal Nunca lo he visto Los de las esquinas Nunca lo has visto Serán Yo me digo Creo que serán de otro mundo En plan A lo mejor De otro planeta ¿No? Porque si hay planetas Con cristales Del viento ¿Podemos hacer El Final Fantasy ahora? O me vas a volver a matar No me la mates No me mates No, por favor No me mates a nadie Quiero hacerla Ahí va Dios Es que quita 3.000 Hoy se bugueó Ah, vale Se bugueó No sé si le estaba muerto Pero aún así Me tomaba como Depende de lo que me haga Ahora me revienta Bueno, al menos te he reventado No si te reviento antes Nada Contra este bicho Es imposible hacerla La cosa esta Bigote de dragón Un látigo Es peor Sube la fuerza Baja el ataque Sube la defensa Sube la defensa Este ya lo hemos cogido ¿Puedo hacer ya El Final Fantasy O como va esto? Cristal oscuro Recuperado Ah, también estamos cogiendo Los 4 oscuros ¿No? Los 4 oscuros Y los 4 de luz Los 8 en medio Vaya Y estos son los que no Tenemos ni puta idea Lo que son Hay un cofre Nunca lo he visto De hecho Momento Vamos a hacer La fantasía Si hacemos una vista Se ve Hay dos cofres A los lados Arco de Perseo Arco de Perseo Muy silencioso esto Me estoy poniendo nervioso Gracias Fuck No es la música Me gusta Vamos Va Es el puto momento Vamos Joder Oh Fuck Yo he vivido esto antes Oh Estas puto listo Madre mía Chaval Mira Un shuriken Rayos Venga Fuego Bala Saca Saca Flush Y explotas Porque somos los putos Amos Nos curamos Y te hemos quitado 20 y pico mil Que he visto Hasta luego Venga ya mañana vuelves Hasta luego Venga Todo bien 75 puntos de magia Bien gastados Me he quedado sin puntos de magia Para nadie Me mola un huevo No está para que lo hagas muchas veces Mola un montón Es que es una fantasía Es super animu Mola un montonazo Muy guapo Vale La mega cabeza Aparece No Ah ya no le quedan Puntos de magia A ver Nada que pueda usar No estaba listo La cabeza esa no Estaba haciendo sus espejos Él con su plan Me imaginaba la cabeza ahí Me imaginaba la cabeza ahí Diciendo Venga va Pues ahora En cuanto aparezcan Les tiro los espejos Y entonces Empiezo a tirar santos a mí mismo Y entonces ellos no podrán atacarme Porque no lo entenderán Fecha de Perseo No lo entenderán Y se van a Se van a comer una mierda No sé qué No lo aguanto ahí Te hemos hecho La demostración De que Somos los putos Hostia Pues espérate Que ahora no tengo esta mierda No me vale esto A ver No es para A ver Haceo sagrado ¿Quién es el que no tiene puntos? Ahí voy Te salto ya Un Jogar Un Bajamud Para que te lo voces ¿Cuánto le he quitado antes? Es que no lo sé No quita tanto 10.000 Toma Bajamud ahora está rotísimo Lo han mejorado Eso sí que parece Me quedan Aquí creo que ya ha venido Da igual Me quedan dos cristales Y ahora los tengo todos Bueno porque nunca los habías visto Por si acaso no lo coge Lo cual está bastante bien ¡Hostia puta! Vámonos No gracias No quiero vivir esta situación Que no Que no Que no Que no Que no Que no Pero que no Sacro no Que este bicho absorbe sacro Ah pues no Buena Pensaba que sí Todo me da 32.000 guiles ¿Cuánto dinero llevo? 71.000 Me voy a ganar el millón Pero en este juego En este juego es más fácil En el otro No llegabas a un millón En poco tiempo Ojalá pudiera comprar Fumasurikens Pero no sé Donde los venden Porque no es En la ballena lunar No es ¡Ah! Que feo Otro refrito Son todos refritos Te lo juro Son todos ¡Hostia! ¿Cuántos ataques? Los enemigos originales Se cuentan con las manos En este juego Te lo juro Dale Dominada Acero sagrado Último cristal Ya los tengo todos A lo mejor si no los cogías Te ibas a la puta Antes de Bueno vale Pues se acabó Voy a usar un acabado Y para la próxima Nada Pues a lo mejor A ver Comprar Fumasurikens Es que me suena Que había En el subterráneo O sea Donde estaba el nombril Y el subterráneo A la próxima Nos lo pasamos Sí o sí Ahora no Porque pues mira Vamos a dividirlo en dos Y así Vamos más tranquilitos Y relajados Pero nada Venga Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito